Bueno loco, hoy vamos a estar hablando de cómo funciona un turbo porque si bien muchos de ustedes me pidieron que le ponga turbito al bolsito tal vez muchos otros no tienen ni idea de cómo funciona un turbo yo sé que a mi papá le tengo que explicar 20 veces cómo es el funcionamiento de un turbo porque él pensaba que redireccionaba los gases del escape a la admisión imagínense así que hoy les voy a explicar a todos ustedes cómo es el funcionamiento de un turbo y en qué beneficia el rendimiento de un motor entonces, acá tenemos un diagrama muy básico de cómo es que funciona un turbo tenemos acá nuestro pistón, la biela, el cilindro las dos válvulas, bueno la bujía esto simularía un cilindro con el conjunto pistón todo funcionando acá tenemos la admisión que entra por un lado se quema en la combustión y salen los gases del escape por el otro entonces esos gases de escape son redireccionados por el múltiple de escape hacia la turbina de escape del turbo entonces ahí en la turbina hacen girar las aspas y esas aspas hacen girar el eje que lo comparte con la otra turbina de admisión entonces bueno, gira la otra turbina que chupa aire del medio ambiente lo comprime y lo redirecciona a la admisión si tienen intercooler pasa primero por el intercooler y después a la cámara de combustión en el cilindro ahora, ¿por qué es que esto mejora el rendimiento de un motor? bueno, lo primero que tienen que saber es que los gases son compresibles son el único elemento en el medio ambiente que se puede comprimir los líquidos no se pueden comprimir si bien se dice que se comprimen no realmente porque los gases al comprimirlos se los puede reducir en volumen aumentando su densidad entonces eso es lo que sucede nosotros al comprimir el aire en el medio ambiente estamos meditiendo mayor cantidad de partículas de oxígeno en el aire en la misma cantidad de volumen por eso se habla de presión ahora, ¿qué tenemos con mayor cantidad de partículas de oxígeno en la cámara de combustión? bueno, al tener más aire y le metemos más nafta eso nos va a dar por consecuente mayor potencia obviamente, siempre más nafta que necesita más aire es más potencia ahora, ¿cuánta potencia específicamente? bueno, nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 14,7 psi entonces al nivel del mar nosotros la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas es equivalente a una atmósfera o 14,7 psi entonces, teóricamente en un mundo ideal al aumentar la presión mediante un método de compresión ya sea un turbo o un supercargador por una atmósfera estaríamos duplicando la potencia de ese motor ahora, eso es un caso ideal porque tenemos muchas otras variables que van a definir este número por ejemplo, la altura al nivel del mar la densidad del aire la temperatura en ese momento la humedad los lóbulos de los árboles de leva el flujo de la tapa por eso tenemos un montón de variables para tomar en cuenta pero más o menos para que se den una idea a multiplicar por 2 la presión dentro de la cámara de combustión estaríamos multiplicando por 2 la potencia del motor y bueno, ahora voy a aprovechar que todavía el turbo no lo terminé de colocar en el auto para explicarles específicamente cómo es que funciona un turbo acá tenemos el culpable de que la cámara tiemble porque se llevaba puesto el trípode todo el tiempo catrasca sos un catrasca, loco no, no me chupetes así no me vas a comprar bueno, entonces para hacer esta demostración el día de hoy lo que voy a estar usando para mover la turbina simulándose los gases escape que es la energía que mueve la turbina tanto de escape como la de admisión es un compresor de aire una pistola muy simple los gases escapes entran por acá en la entrada de la turbina de escape y mueven las asas no sé si lo pueden escuchar a ver si lo pueden ver en el lado de la admisión es al revés entran por el centro y salen por el costado ahora voy a estar poniendo a girar esto y vamos a ver cómo se mueve el aire en la turbina de admisión porque la de escape es muy simple entra, sale y se lo imaginan ahora quiero mostrarles cómo se mueve en la admisión entonces lo que voy a hacer es nuevamente con la pistola de aire mover la turbina de escape y vamos a ver qué sucede cuando coloco un papelito frente a la turbina de admisión como pueden ver se lo quería chupar para adentro en cambio si lo ponemos del otro lado pueden ver que la sopla hacia afuera ahora lo que voy a estar haciendo es remover las dos carcasas para que ustedes puedan ver el movimiento de las dos turbinas simultáneamente así se hace una mejor idea de lo que pasa adentro de estas carcasas como pueden ver ya saqué las dos carcasas y tenemos una vista directa a la turbina de admisión tanto como la de escape entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes le voy a tirar aire a la turbina de escape en un ángulo de costado y vamos a ver cómo mueve ambas aspas y así es como funciona un turbo y bueno loco ahí lo tienen espero que hayan aprendido cómo es que funciona un turbo compresor en un motor de combustión interna así que como siempre no se olviden de dejar un me gusta al video si aprendieron a lo nuevo suscríbanse para no perderse cuando esté colocando este turbo en el auto porque como habrán visto ya ya le terminé de hacer el múltiple escape y el escape completo ahora me faltan hacer un par de cosas más y ya le vamos a estar dando arranque está tomándome mucho más trabajo del que yo pensaba pero bueno tampoco falta mucho así que esperen eso en el futuro cercano y bueno loco nos vemos la próxima y gracias por ver el video y gracias por ver el video